con el cloro desde el fondo de mi alma que usted me ayuda a traer el cuerpo de mi hijo. Señores, Cuba la Bella no nos deja de sorprender y ahí vamos a conocer las historias que pasan. Hay una triste historia que es necesario que tú y yo conozcamos. Te voy a enseñar una imagen de una persona que falleció en Costa Rica, un cubano residente en Costa Rica que fue víctima de la violencia en un barrio marginal de Costa Rica y su familia se encuentra desesperada en la isla de Cuba porque el OIJ, que es como el FBI de Costa Rica, es quien tiene en conservación el cadáver de este cubano. Según las informaciones de la familia, de la hermana y de la mamá, ellos están haciendo todo lo posible, señores, por llevar el cuerpo de este cubano hacia la isla de Cuba y aunque aún no lo han logrado, están haciendo todo el intento posible. Según la información que nos dieron, gracias a una de nuestras colaboradoras en Costa Rica, el personal de la funeraria La Piedad, que es quien se está encargando del proceso para enviar el cadáver a la isla de Cuba, ellos necesitan cuatro mil dólares para hacer este proceso que consiste en la en el embalsamamiento del cadáver, la transportación hacia la isla de Cuba y todo esto cuesta cuatro mil dólares. Ellos están pidiendo ayuda, señores, y yo se los estoy contando. Yo estuve publicando ayer en Twitter sobre todas las cosas, etiqueteando al presidente de Costa Rica. Así que le pediría a usted, si quiere apoyar, al menos con compartir, señores, la información que ha salido en Twitter. Estaría muy agradecido porque su mamá se encuentra desesperada. Ellos están hablando inclusive de vender la casa familiar que tienen en la isla de Cuba, sabiendo ustedes lo que implica que ellos hagan esto. Este es el muchacho. Su nombre, señores, yo no me lo sé, pero déjame ver si lo tengo por aquí, porque yo lo estuve publicando. El cadáver se encuentra en el OIJ, que de nuevo les digo, el muchacho se llamaba Jorge Rafael Rosales Bruzón. Según reportes que han salido en diferentes medios de prensa, él fue asesinado el año pasado en alrededor de noviembre y aún se encuentra en Costa Rica. El cadáver de este joven, la funeraria La Piedad, como yo estoy poniendo aquí en Twitter, requiere cuatro mil dólares para hacer el proceso de embarzamamiento y de envío de cadáver hacia la isla de Cuba. Su mamá está desesperada. Imagínense, señores, es muy es muy triste. Yo voy a le voy a comentar la opción de que sea incinerado, pero de verdad, imagínense una madre que siempre quiere despedirse de su hijo y es muy triste esta noticia. Yo me pongo en la situación de que qué sucedería con mi mamá si a mí me sucediera algo. Pero si es necesario buscar una solución, pedir ayuda, porque quizás las autoridades de Costa Rica puedan ayudar en algo, sobre todo en el tema de eliminar ese tipo de fee, de cargo sobre el proceso y al menos que dejen solo la transportación. Hay que ver, hay que ver esto. Esto sucedió anoche. Estuve como hasta las once de la noche en todo el proceso de investigación porque no sabía de este caso y es muy triste. La verdad yo estoy tuiteándole y enviándole mensajes al presidente de Costa Rica a ver si él puede hacer algún tipo de acción desde la posición ejecutiva, desde el poder ejecutivo para cooperar con este proceso, este trámite que es bien duro para la familia. Como todos ustedes comprenderán este video nos lo mandan de Cuba. Yo no lo he visto. Yo no sé qué dice. Yo no entiendo. No tengo idea de lo que vamos a escuchar, pero vamos a verlo. Este video es para el presidente de Costa Rica. Yo le pedí este video para enviárselo al presidente de Costa Rica. No es que ella me llame presidente ni que se le haya mandado a José Daniel. Este video es para el presidente de Costa Rica y quiero que usted comparte este pedazo de programa para que le llegue al señor presidente de Costa Rica. Vamos a escuchar. Buenos días, señor presidente. Estoy haciendo este pequeño video suplicándole que me ayude a traer el cuerpo de mi hijo de Rafael Rosario Muzón, que fue asesinado en este país. No tengo recursos. Solo le pido, le suplico y le imploro desde el fondo de mi alma que usted me ayude a traer el cuerpo de mi hijo para ti. Yo veo yo veo una madre resignada, señores, resignada. Una vez más le digo el caso del fallecimiento de este cubano. En este caso estoy hablando de un joven que falleció víctima de disparos en Costa Rica. Este es el joven, señores, un cubano que en este momento se encuentra en una morgue del OIJ, que es la oficina de investigación judicial o algo así como el FBI en Costa Rica. Y están pidiendo la funeraria La Piedad, que es quien se está encargando del trámite. Como ustedes saben, la embajada de Cuba allí en Costa Rica no se hace responsable absolutamente de nada en temas relacionados a la transportación de los cadáveres. Pero en realidad la madre en Cuba quiere llevar a su hijito para Cuba. Y esto es algo que me escribieron ayer pidiéndome ayuda en la noche. Ya yo ya yo pude establecer comunicación con la oficina del médico forense que está llevando el caso en Costa Rica. Se verificó que todo el procedimiento fuese real, que no hubiese ningún tipo de estafa a la familia en Cuba o de parte de la familia a nosotros los que estamos aquí. Y esto es lo que ha llegado a nosotros. Yo le pedí a esta madre cubana que enviara un video para informarle al presidente de Costa Rica de la muerte de Jorge Rafael Rosales Bruzón, que fue asesinado allí en Costa Rica y ellos están pidiendo ayuda, señores. Vamos a ver qué sucede. Yo estoy intentando atrapar la visibilidad de este caso en Costa Rica. Estoy haciendo contacto con gente que está cercana a la oficina del presidente de Costa Rica y ver qué sucede. Vamos a intentarlo. No nos cuesta absolutamente nada. Ellos están intentando recaudar cuatro mil dólares. Yo sí soy muy coherente con lo que pienso. Me parece que en este momento hay cosas que llevan prioridad, señores. Y es muy triste, pero ¿quién le explica a una madre, señores? ¿Quién le explica a una madre esto? Es imposible. Piense y póngase en el lugar de la madre, porque a veces asumimos posturas que son muy fáciles, como invitar a que se olvide de eso, a que es muy difícil, señores. Hay que tener un poquitico de humanidad y sobre todo, señores, ser coherente. No, 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 no. Gracias.